... Existen parejas que tienen años juntas y no pueden tener hijos. A veces se trata simplemente de pequeños cambios en la vida. Hoy en Saber Vivir hablaremos justamente de eso, de endocrinología e infertilidad. Una de las causas endocrinas que tienen mayor impacto sobre la fertilidad son alteraciones a nivel de la glándula tiroides, la cual está ubicada a nivel del cuello. Todos tenemos tiroides y producen ellas dos hormonas que son muy importantes porque son como las reguladoras del metabolismo de todas las células del cuerpo. Si las células no están bien reguladas, pueden haber alteraciones que también pueden llevar a la infertilidad o alteraciones de la fertilidad. Síndrome de ovario poliquístico es una condición que para mí es una de las principales causas de infertilidad en nuestro país, de infertilidad desde el punto de vista endocrino. Es una alteración que se da entre lo que es el funcionamiento del ovario y muy interrelacionado con una hormona llamada insulina. Cuando existen alteraciones a nivel de esta hormona de elevación, pueden haber aumentos de insulina y eso altera la función ovárica. Esa función ovárica se ve alterada en no poder producir la ovulación. Al no producirse la ovulación, pues precisamente es que se origina la fertilidad y esto puede ser resuelto a nivel desde el punto de vista endocrinico. Bueno, principalmente debe tenerse en cuenta aquella paciente que tiene más de seis meses buscando embarazarse no lo ha logrado y tiene alguna alteración que pueda relacionarse con aumento de peso, aumento de la circunferencia abdominal, aumento de la cara anterior del cuello, que se manchen sus pliegues, lo que nosotros llamamos desde el punto de vista médico acantosis nigricans. Yo diría que a grandes rasgos esas son las alarmas que una paciente debe tener en cuenta pues para pedir ayuda y la consulta con algún colega endocrinólico. No es la mujer infértil, es la pareja infértil. Esa pareja debe ser abordada desde un punto de vista amplio y parte de ese abordaje incluye los diagnósticos endocrinológicos. Si existe un problema endocrinológico, normalmente el 99% de ellos, me atrevo a decir, se puede resolver. Mi recomendación, buscar ayuda. No esperar que pase mucho tiempo. Ser precoces para buscar ayuda y poder conseguir las soluciones. Una buena alimentación y ejercicios son básicos no solamente para tener salud, sino para tener hijos sanos. Así que consulta a tu médico cualquier día. Porque ya sabes, lo importante es saber vivir.